Ejizzi, Ejizzi, anótalo ahí, Ejizzi Una paca de dos mil pa' pasarse el Lolo Poli Una libra de Sasa pa' quemarla con la Loli Catando pila de cuartos, viviéndome la de Tony Fumando vaina cari, bebiendo pila de Johnny Sasa Munigare, Sasa Munigare Sasa Munigare, Sasa Munigare Sasa Munigare, Sasa Munigare Sasa Munigare, Sasa Munigare Ay, ay Yo estoy modo cabra por la Moli Me quieren goleta con una Loli En la Guido 420 Flow 40 Ando con la Guido 420 Flow 40 Yo estoy modo cabra por la Moli Me quieren goleta con una Loli En la Guido 420 Flow 40 Ando con la Guido 420 Flow 40 Sasa Munigare, Sasa Munigare 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 Yo lo que ando en modo Anuel Con una susita de antes de ayer Le dijen que yo eres rapper Y una se quitó el brasier Se le aflojan las piernas Cuando me vio en la TV Somos patrones romanos Y ya vamos a poner un burdel Con todos esos coros maniáticos Con la X y con los plásticos Las chicas quieren mangi Yo loco por darle cátigo Se metió una patilla Que la tiene en modo rap Y si me pones a chape Ese culo lo parto el dos por dos Prenden todos los kitipo Y de ahí toda la diablona Que me voy a encoletar Con una loli de la zona Se fundió cuando vio La turbulencia de esta zona Que piro y pipa Loco si yo lleno el cuarto Nada más me falta forrar Me locura a mí me frena Porque espera pa' bregales Con la nota de la pir Y el brazo lleno de tatuaje Pa' que van a ser mediante Si no tienen el coraje Con la moly moly Ten la sasa sasa Si prende o el chuzuki No no van a ver la placa Pa' montarse en esa cola Tiene que tener su chapa Yo tengo por lo claro En este coro de verdad se saca Estoy haciéndome rico Y tú cooperando con los federicos Subiendo notas sin un saber rico Me gusta chiquita y ojo bonito Soy tierno Pero cuando yo ve ese culo Yo lo que me pongo bien tablito Sasa munigare Sasa munigare Ay, ay Yo estoy modo cabra por la moly Me quieren coleta con una loli En la G2 420 Flow 40 Yo ando con la G2 420 Flow 40 Yo estoy modo cabra por la moly Me quieren coleta con una loli En la G2 420 Flow 40 Yo ando con la G2 420 Flow 40 Ay, rubio Y esto tiene un sazón Y Kendi tiene el peñón Yo también que ahora se mueva Que sacan el box y la ponce Y un blunt y un galón Me pongo medio curón Que piro bici la mar Y me da pa' hacer una canción Turbulencia en la calle Y droga detrás del portón Saco de tinta en un brazo Funden si tú eres un malón Yo no creo en gente cualquiera Te da traición El dinero trae careta y la careta Mónigare Yo que ve chapa Pa' tuve aguinaldo en mi sillín Tú crees que me vas a sacar la garra Como Wolverine Te fue de clandestino Nos vamos pa' que asesín Y ando cabra a cabra Parece el frenero del link Una marca de dos mil Pa' pasar ser lolo poli Una libre de sasa Pa' quemarla con la loli Cargando pila de cuartos Viviéndome la de Tony Fumando vaina cari Bebiendo pila de Johnny Una villa por el cuay Dando vueltas en un full track El barrio está fundido Y eso que no han visto na' Tráeme una susita Que la guapona mamá Le voy a meter Tú estás bien El toto se lo voy a pelar Con un tren de los bolsillos Pa' sentirme asegurao' El sobrino en mayonesa Con el cuello así calao' Ese alejo que cola el vaso Que el sistema está dañao' Cada vez que tiro un flow Parejo que soy de aquel lao' Y cambiamos el hueco' Jajaja El profesor de la calle El DJ El Yeezy produciendo Vibramusic NC Rapper Braulie el líder NC de León Tú está loco Mamá, juega el G, sea valero, easy, nica. Nelogare, 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 nelogare. Nelogare, nelogare, nelogare.